Shalom y bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura semanal Rastafari número 25, la cual es titulada Zav. Manda es de Zahcheu. La fecha es sábado. De hecho, Shabbat Shalom y Sembet Selam. Buen sábado a todos quienes nos acompañan. Como decíamos, la fecha es sábado, abril 8. Son las 1 con 59 minutos pm. Ahora vamos a continuar con este estudio como lo mencionamos, Zav. Habíamos finalizado la presentación anterior. No recuerdo si finalizamos el tema, pero hablábamos de lo que hace al hombre tan grande, incluso más grande que los cielos. Creo que hay referencia en la epístola a los hebreos. Dentro de la porción de estudio que pertenece al Nuevo Testamento, para este Shabbat 25, Zav. Creo que hay referencia a él quien ha sido elevado arriba de los cielos. De hecho, busco la escritura. La porción que inicia para el Nuevo Testamento en Hebreos, capítulo 7, versículo 23, finalizando con el capítulo 8, versículo 3. Si no estoy equivocado, dejen, reviso eso. No. Finaliza con el capítulo 8, versículo 6. Y dice, vamos a ver, no recuerdo la lectura. Sí, dice, versículo 26, capítulo 7, epístola a los hebreos, dice, Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pues el hecho que el hombre está capacitado para corregir el error, lo exalta a una posición más elevada que cualquier otro creado dentro de la creación. Siendo que esto implica el mejoramiento, el progreso, el avance. Así es de que el único error es decidir no corregirlo. Y entonces el único error es decidir no corregirlo. Y esto se convierte en una mancha perpetua o continua en nuestro vestimiento. De hecho, voy a desviar el tema un poco, aunque dentro del tema, pero voy a abrir camino para introducir una opinión. No lo presento como un hecho establecido, pero tengo una fuerte fe en que lo que queremos decir, y vamos a decir, es en verdad, pues, es, ¿cómo podría decirlo? Es lo que es, pero pues igual no tengo evidencia para sostener el clamo. Hablo de la situación, o más bien la presentación, la plática que dio John F. Kennedy, el presidente que fue asesinado de los Estados Unidos hace bastante tiempo, antes de, un poco antes de ser asesinado, hizo una plática en donde advirtió al país y en particular a los medios, a las estaciones de información, estaciones de noticias, los noticieros, los medios, es decir, todo lo que tiene que ver con la televisión y la propaganda, es decir, relaciones públicas, todo ese tipo, les advirtió que es necesario dar luz a nuestros problemas, confesar nuestros errores, platicar nuestras vergüenzas y no ocultarlo, no guardar secretos. Creo que hizo referencia al hecho que la mismísima palabra secreto debe ser abandonada y debemos de expresar todo abiertamente, en especial con el público, con los ciudadanos del país a quien les mandaba estas palabras. En el principio, más o menos, de esa plática, John F. Kennedy hace referencia a algo que le dijo un hombre de sabiduría y aquí es donde introducimos nuestra opinión en que él se refería a Ketamahar Selassie, él quien le dio consejo a hacer ese cambio y tomar responsabilidad como el líder del pueblo estadounidense de Norteamérica y dirigirles esta palabra de advertencia y, en cierta forma, una expresión de necesidad. Así nosotros llevar a cabo una posibilidad de un mejor país en expresar lo oculto y no guardar lo secreto, es decir, exponer la oscuridad y alumbrar en luz de día, sea lo que sea. Entonces, nosotros personalmente creemos que hace referencia a su majestad imperial, sabemos que Jacqueline Kennedy encontró una cierta confianza con su majestad, no recordamos con exactitud la situación, pero preferió ella estar en compañía de su majestad a estar rodeada por algunos otros después del evento trágico del asesinato de John F. Kennedy y, pues, sabemos que al menos 50 o más días antes de ser asesinado su majestad, no, digo, disculpen, antes de ser asesinado, John F. Kennedy, su majestad imperial, había visitado y platicado con el presidente joven ese John F. Kennedy. Pero, pues, esa referencia que hizo de lo que le había comentado el hombre de sabiduría es lo mismo que nosotros hemos mencionado al iniciar esta plática, que el único error, la única equivocación que uno comete es el decidir no corregir el error, convirtiéndose en una mancha permanente en nuestro vestido o vestimiento. Habiendo dicho eso, podemos continuar con lo que tenemos, pues, pensado traer al frente para esta presentación y nos dirigimos al libro de Levítico, en donde inicia el estudio o la lectura para esta porción, Shabbat número 25, y nos dirigimos al capítulo 6, libro de Levítico, Vayikra, en el hebreo, y él llamó, y nos dirigimos al versículo 15, a ver, dice, Y tomará de él un puñado, un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y todo el incienso que está sobre el presente y harálo arder sobre el altar por memoria en olor suavísimo a Jehová. Ahora, nos vamos a enfocar en esa palabra incienso. De hecho, a ver, tenemos la palabra en el hebreo que es traducida incienso, es lebona, lebona. A ver, que queremos traer al frente una nota que nos proporciona este sistema que utilizamos. Veamos aquí, oprimimos al atajo para lebona y nos lleva, veamos aquí si es posible, quizás se alcance a ver, quizás no, no hace diferencia, tal vez el enfoque no sea el mejor, pero pues el intento hicimos. En otras palabras, aunque no se ve muy claro, dice, bueno, quizás sí, lo volteamos, disculpen por la tardanza, pero intentamos pues traer al frente la evidencia un poco más, con un poco de más claridad, dice, frankincense, pues frankincencio, no sé, creo que no se traduce de esa forma porque al utilizar pues el internet para hacer traducción de esa palabra al español, solamente nos dio, nos hizo referencia a incienso. Entonces dice, he llamado por la, por el color blanco de, del incienso más puro. Dice, veamos aquí, dice, se habla de esto, se habla de esto como creciendo o se dice de esto creciendo no solamente en Arabia, vamos a ver si creo que no se ve, no solamente en Arabia y da referencia a Isaías capítulo 60, verso 6 y Jeremías capítulo 6, versículo 20, pero también en Palestina. Ahora, en otras palabras, no sé si desperdicio tiempo con, con el intentar poner el teléfono frente a la cámara, no sé si se ve claro, la verdad supongo que no, pero como dijimos, el intento hacemos. Ahora, la razón que es importante llamar la atención respecto a eso es porque empezamos introduciendo la presentación, estableciendo ciertos puntos principales que vamos a mantener como el objetivo, los temas de objetivo. Uno de ellos es como la historia de la reina Maqueda de Etiopía, reina de Sheba, esa historia y su encuentro con Rey Salomón de Jerusalén, como se encuentra muy claramente inculcada, aunque en oscuridad, pero nosotros alusamos a eso que se nos ha entregado para compartir y comunicar con aquellos quienes son capaces de recibir y quien pueda recibir, que reciba. Pues uno de esos temas principales que guardamos como objetivo es demostrar como, aunque en oscuridad y en secreto, pero pues damos luz a ese secreto, al cabo nos lo ha revelado Su Majestad en Cristo. Vemos como esa historia que se encuentra inculcada en el libro de Bayikra, Levítico en particular, en esta porción de estudio, Tzav. Y como le hemos dicho, en todas las porciones de Shabbat siempre encontramos clara referencia a Etiopía y nunca nos falla Jehová nuestro Dios para darnos oportunidad de continuar con ese patrón que se ha establecido. Entonces, diciendo todo eso, recordamos que el versículo que inició todo este estudio se encuentra en el libro del profeta Jeremías capítulo 6, versículo 20. Incluso lo leímos en una de las presentaciones anteriores y expresamos como eso fue lo que ardió, o no ardió, pero lo que encendió la mecha, o encendió el fuego, o encendió la luz, como quisiéramos decirlo, nos lleva a la misma conclusión que la pasión ardía caliente. Así como el fuego no debe de ser apagado nunca. Esa instrucción que encontramos en el mismo libro de Vayikra, Levítico, y pues claro, todo en su apropiado orden, en referencia a los sacrificios, o las ofrendas, o fresas, no sé cómo se diga. Pero nos dirigimos a Jeremías capítulo 6, versículo 20, donde dice, ¿a qué viene para mí este incienso de Saba, de Sheba, es decir, y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Y es pregunta, vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Ahora, es importante notar cómo la significancia o la definición que nos proporciona el Blue Letter Bible Dictionary, cómo nos dio referencia a que no solamente se dice que del incienso que crece en Arabia, y claramente nos dio referencia a este versículo y a otro que vamos a adelantarnos a estudiar un poco más adelante, el cual es el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 6. Nos dio esas dos referencias y continúa diciendo la definición o la significancia del franquincencio o incienso, diciendo que también habla de incienso que crece en Palestina. Ahora, no nos enfocamos en la referencia a ese incienso que crece en Palestina, pero sí nos enfocamos a la conexión que es clara del incienso que se utiliza para las ofrendas en los sacrificios, como dado en instrucción en el libro de Levítico, y cómo se conecta con Shiva. Habiendo dicho eso, nos vamos a dirigir a esa segunda referencia, que es Iseas, capítulo 60, versículo 6. De hecho, si leemos un poco atrás, o sea, unos versículos anteriores e incluso los finales del capítulo 59, vemos que todo se alinea al pie de la letra como manifestado y como nosotros testificamos llamados y verdaderos Rasteferri. De hecho, el versículo 1, capítulo 60, Isaías dice, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Con Etiopia este y aquel nació ahí. Recordamos Salmo 87. Ahora, no sé si lo dije así con exactitud, pero hicimos traducción mental basado en el inglés. Dice, disculpen, cuando dice que este y aquel hombre fueron nacidos en ella, es un versículo más adelante, unos versículos más adelante. Pero dice, he aquí, con Etiopia este nació en ella, o este nació allí. Pero ahora sí nos adelantamos al versículo de referencia, el versículo 6 que dice, multitud de camellos te cubrirá, dormedarios de Madian y de Eifa, y vendrán todos los de Sheba, traerán oro y incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Entonces, recuerden, o sea, oro, incienso, Madian, Eifa, Sheba, y traerán alabanzas. Ahora, no vamos a hablar de esto en este momento preciso, pero recuerden, lo hemos traído al frente en presentaciones anteriores de los reyes magos y cómo todos eran, pues, habitantes del imperio etíope. Incluso el mismo rey de reyes de Etiopia, quien reinaba en ese tiempo, cuando Jesús era un niño, el mismo rey principal del imperio, el rey de reyes de Etiopia, el Jesús, se presentó incluso ante el niño Jesús, ofreciendo él su parte, y los otros que lo acompañaban eran de Sheba y de Saba, o sea, eran gobernadores o reyes de otras provincias dentro del imperio de Etiopia. Y hay mucho detalle y mucha evidencia y mucho que platicar respecto a eso, pero en este momento no lo vamos a hacer, aunque sí finalizamos, para cerrar esa plática, mencionamos para, no más para que se sepa, que no hay necesidad de, pues, de estar confundido respecto a nuestra posición en donde decimos que no hay diferencia entre Seba, Saba, Sheba y Etiopia, siendo que Etiopia, el reino de Etiopia abarcaba o reinaba sobre, disculpen, incluso Arabia. Cuando hacemos referencia a Arabia, en estos tiempos en los que, pues, en estos tiempos bíblicos de los cuales hablamos, Etiopia gobernaba o reinaba sobre grandes partes, sino de, sobre todo Arabia, sobre Sheba, sobre Seba, sobre Saba, y no solamente al, al oeste o al occidente del, del Mar Rojo, del Mar Bermejo, pero incluso al oriente del Mar Bermejo, es decir, en el cuerno de África y en, y cruzando el Golfo de Edén hacia lo que hoy se reconoce como Saudiarrabia, Yemen y todo eso, Etiopia ejercía, gobernaba o reinaba sobre todas estas tierras. Así es de que cuando decimos que todos los magos que se presentaron ante, ante el niño Jesús para presentar, presentar ofrendas o regalos presentes, cuando decimos que todos eran Etiopes es porque todos daban tributo o todos eran, eran miembros o pues no miembros, aunque sí se puede decir eso, pero eran parte del mismo imperio, Imperio Etiope. Y la evidencia histórica testifica el hecho que Arabia nunca ha tenido o ejercido reinar o nunca ha tenido gobernado sobre, sobre el otro lado del cuerno de África que es las tierras de Etiopía, pero sí sabemos que Etiopía por, por mucho, mucho tiempo ha reinado o gobernado sobre las provincias de Arabia. Habiendo dicho todo eso, hacemos referencia, bueno, primero vemos nuestros apuntes para establecer un poco de orden y pues nos indica aquí que sería buena cosa adelantarnos al libro de Génesis capítulo 25 versículo 4, pero creo que antes de hacer eso, mientras encuentro la página, tal vez hagamos referencia a aquí a nuestros apuntes, bueno, no nuestros apuntes, pero este teléfono para buscar rápidamente otra referencia, a ver, veamos aquí, buscamos Isaías capítulo 60 versículo 6 y aquí, aquí está, tiene, veamos aquí, Midian, Eifa, Sheba, bueno, aquí no encontramos la referencia, pero, bueno, como nos falló, continuamos con el, con el plano original, capítulo 25, libro de Génesis, versículo 4, el cual dice, y habrá, no, el 4 dice, todos estos fueron hijos de Keturah, de hecho, nos corregimos, era mejor empezar del versículo 1, dice, y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Keturah, la cual le parió a Zimram, a Yoxam, a Yoxam, a Medan, a Midian, y a Ishpak, y a Shua, y Yoxam engendró a Seba, a Shiba, y a Dedan, y hijos de Dedan fueron Ashurim, Letusim, y Leumim, y entonces versículo 4 dice, hijos de Midian, Eifa, y Efer, y Enech, y Abidah, y Aldea, al Eldaa, todos estos fueron hijos de Keturah, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver esto con el espíritu y la carne, según la carne, Abraham se unió con Keturah, y de Keturah desciende Shiba, y Median, Eifa, estas referencias donde hay inciencio, donde, donde viene el inciencio del que hablamos, que se utiliza para las ofrendas, o los presentes, los holocaustos, los sacrificios, ahora, no solamente esto, pero regresamos al hecho que, según las escrituras, Abraham se casó con Sará, en el espíritu, es como su esposa espiritual, a través de la quien tuvo un hijo maravilloso, es decir, en circunstancias espirituales, en circunstancias milagrosas, es decir, no de la carne, pero de la potencia del Espíritu Santo, ahora, a través de esta unión, vienen las promesas, sin embargo, según la carne, después del vivir de Sará, es decir, no pasa, o no muere, pero vive, después de vivir, continúa viviendo Sará, entonces Abraham se reúne con una mujer Keturah, de acuerdo a la carne, la voluntad de la carne, entonces, Keturah da luz a, entre muchos otros, pues unos cuantos otros, da luz a, pues a, aquel quien da luz a Shiva, y hacemos la conexión que la reina de Shiva es de la, de la línea de Abraham, con Keturah, con su unión con Keturah, no solamente finaliza allí, pero la cosa es que Keturah, la palabra Keturah, viene de, desciende de la palabra Katar, que es la misma palabra que se utiliza en distintas formas en las escrituras, pero es traducida en arder, en fuego, en, en lumbre, pues, no necesariamente lumbre, pero, veamos aquí, es mejor buscar, bueno, es mejor referir, a, creo que, no sé si sería más fácil buscarlo en el teléfono, quizás, bueno, teníamos pensado, si nos permiten un segundo, Keturah, vamos a ver, y nos va a dirigir a la misma referencia, eh, aquí la tenemos, quiero hacer la conexión para ver como, como estas palabras, es, es el H6989, Keturah, y nos lleva, es, de hecho significa incienso, de una mujer, quien Abraham, se casó con ella, después de, aquí dice muerte, pero nosotros hacemos corrección, después de la vida de Sará, ahora, si nos vamos hacia la raíz de Keturah, nos lleva al H6999, que es Katar, y nos da significancia, de, pues, el ofrecer olores, o, aroma, el quemar incienso, en honor a una diedad, entonces vemos la conexión, incluso, incluso la raíz de, de Shiva siendo Keturah, la raíz de Keturah es la misma, el mismo incienso al que se hace referencia, ahora, como lo hemos dicho, no estamos tan, completamente seguros que lo expresamos en la mejor, en la mejor forma, pero, pues, estos, estos videos solamente son una forma para que quienes nos acompañen vean otras formas de ver las, las escrituras, vean formas de estudiar por sí mismo, que al cabo no importa lo que yo sé, ser verdad, es necesario aprender cada quien por sí mismo, porque no se convierte en algo real hasta que uno lo vive por sí mismo, manifestando la misma enseñanza en vida, como es, como es dado a nosotros, o mandado, en este caso, a nosotros como por, como instrucción. Habiendo dicho todo eso, regresamos al libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 6, y hay referencia al oro, incienso, y nosotros agregamos a esto la referencia que encontramos en el Salmo 72, un Salmo para el rey y para su hijo, versículo 9, donde dice, Y los etíopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Cosa que en el, en el hebreo y en el inglés no se traduce como los etíopes, mas se dice aquellos quienes, quienes habitan en, en, en el desierto, se postrarán delante de él. Pero basándonos al etíope, al amharico, y al español, sabemos que dice y los etíopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Etiopia, befitum, etiopea, yel, yesegdalu, el atochum, afer yelsalu. Esa sería la traducción. Los etíopes se postrarán delante de él y sus Ahora, habiendo dicho eso, regresamos como dijimos al capítulo 60, versículo 6 del libro del profeta Isaías y ahora hacemos otra rápida referencia a la presencia etíope en todo esto. Cuando dice las alabanzas, cuando dice las alabanzas, la palabra en el hebreo es tejilá y es como algunos, estoy seguro, ya lo saben. El libro de los salmos es tejilín. Ahora, tejilín es decir alabanzas en plural, las alabanzas en forma plural, pero significa alabar con gracias. Pero cantos o cánticos se traduce a algo similar a la palabra que es utilizada en el itíope. Es decir, mesmurre david, salmos o cánticos de david. Ahora, en el hebreo la palabra para cánticos también es como mesamur o mus, algo muy parecido. Bueno, en otras palabras es la misma palabra, pero bueno, es la misma palabra con diferente pronunciación o sonido, énfasis en el vocal o diferente vocalización al vocal. Pero es uno y lo mismo. Ahora, tejilín es incluso de esta misma palabra que es el H8416, tejilá, que es pues como dice aquí, alabanzas, un cántico de alabanzas, una persona, la persona celebrada o alabada, respecto a gloria quizás. Entonces, bueno, habiendo dicho todo eso, nos vamos un poco más en la profundidad de esa misma palabra, tejilá, y nos lleva a la raíz de esas dos palabras que es el H1984, que es halal. Ahora, aquí para halal, nos dice que es por significado el ser claro, el ser brillante, el ser como sharp, o sea, el ser con el tono y el sonido, el ser brillante, el ser preciso, con el tono y el sonido. El, pues, el shining, el brillante, pues sí, brillante, sería lo mismo. El hacer un show o una, vamos a ver, vamos a ver, a lo que nos queremos brincar es esta referencia que dice aquí. Ahora, veamos si quizás, y con esto vamos a finalizar la presentación, porque como dijimos, queremos guardar las presentaciones al menos media hora, porque no sabemos si va a fallar el aparato después de ese tiempo. No se ve muy claro, pero dice, Etiopía, las mujeres de Etiopía, en ocasiones de regociar públicas, del regociar, o sea, del regociar públicamente, son acostumbradas al repetir los sonidos, como vemos aquí, de donde se hace el el, que es el regocijar, o regociar, no sé si es el ser feliz, el, el, pues no sabría cómo, cómo traducir eso, pero, pero, pues, estoy seguro, algunos están acostumbrados con ese acto que se practica en Etiopía, en el repetir las palabras el, 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 de donde viene el halal. Ahora, para agregar a eso, es importante entender que ese sonido es la raíz del aleluya, pero el aleluya es el regocijar el corazón, el, el, el dar gracias en alabanza con este sonido del repetir el, 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 es como repetir hal, 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 es decir, poder, 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 Dios, 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 y, por ejemplo, el ojín, el ojín es el, el plorar singular, pero, el, 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 es el, es, pues, la, el, la forma, como se podría decir, la forma singular de la fuerza, del poder, y vemos que finaliza con ya, el nombre de Jehová, pero expresión de la revelación, es decir, cuando uno dice yajo, es decir, yo soy quien yo soy, cuando uno dice ya, es decir, yo soy, el es, o sea, ya se ha revelado, entonces es, 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 aleluya, halal, el, 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 ya, aleluya, o el, 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 o sea, expresión de felicidad y regocijar, regociar al hecho que él es, es un nombre que se utiliza cuando uno es liberado del yugo, del pecado, del error, de, del, del, de la, de la captividad, de la prisión, de la oscuridad, y da testigo en felicidad a él quien es, que se ha revelado ser y se ha demostrado verdadero. Bueno, ahora vamos a finalizar con, espero que con tiempo me, me sienta un poco más cómodo, eh, vuelvo a mencionar que no estamos completamente, pues, conformes con la forma que hemos estado haciendo estas presentaciones, pero, pues, eh, por algún lado se, 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 se empieza. Pues, ah, de hecho buscamos, no más para, no sé si es una buena idea utilizar esto, nos distrae un poco, pero, pues, ah, sé que va a ser un poco de ayuda. Ahora buscamos un video, no más para, etiopia, no más para hacer referencia a ese sonido, pues, y, pues, eh, finalizar con, con esto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.